Ay, boluda, boluda total, boluda, boluda total, boluda, boluda total, boluda, boluda total, boluda total, boluda total, boluda, boluda total, boluda, boluda total. ¡Bravo, boluda! Buenas noches, ¿cómo le va, señor Del Boca? Buenas noches a todos, un programa más acá de Boluda Total. Y todos se preguntarán, ¿dónde está Jonathan? ¿Alguien lo vio a Jonathan? ¡Acá está la cámara! Ahí está, señor director, si lo puede ponchar a Jonathan trabajando. Ahí está, muy bien, Jonathan, ¿cómo maneja la cámara? Porque él no quiere quedarse, no quiere quedarse. ¿Podemos...? Ah, ese es el plano de él. No, más abajo viene la cámara, más abajo, no tanto, no tanto. Bueno, ahí está Jonathan, vení Jonathan, dejá la cámara, por favor, querido. Vení, ahora vení, otro día jugás con la cámara. También anunció la salida de mi libro, 250.000 preguntas sobre sexo de boluda. Tenemos un pequeño adelantito, ahí está. ¿Se dice clítoris o crítoris? Crítoris. Claro, hay un montón de preguntas sobre sexo que nadie se atreve a contestar, pero boluda se anima. ¿Cómo es un pito? Si me la hará un palito, con una pelota de timpón en la punta. ¿Me lo puedo meter en la boca? No. Sí, una guía clara y precisa para que desarrolles tu sexualidad. ¿Tener sexo anal es tener sexo con Ana? Sí. Estas y otras preguntas más en las 250.000 preguntas sobre sexo de boluda total. Pedilo ya en tu librería. ¿Qué es semen? Es 7 en inglés. 6, semen, 8. Bueno, realmente me llevó, me llevó muchos, muchos años escribir este libro, espero que lo disfruten todo. Ya va a estar muy prontito a la venta, así que bueno, vamos a estar comentando mi libro para sacarnos todas las dudas sobre el sexo, ¿eh? Y ahora sí, estamos listas ya para jugar, porque vamos a jugar, se viene el 17 de octubre, el Día de la Raza, ¿eh? Así que ya muy prontito. ¿No es el 17? No, el 12. Ay, bueno, el 12, el día que Colón vino de la isla Martín García, y estamos listas para jugar con una estrella, porque está con nosotros comunicada la señora Pinky. Buenas noches, Pinky. Hola, Conti, hola. ¿Vos sabés lo que me costó entrar? Hace semanas que te estoy llamando. Ay, muchísimas gracias. Bueno, sabés, conocés el juego, vamos a jugar a Boluda Descubre América. Ah, me va a salir perfecto. Bueno, tenés que, ya sabés la mecánica, con el 4 vas para adelante y con el 7 le pegás. ¿Estás tan nerviosa con el 4 para adelante? Con el 4 para adelante, acordate bien, ¿eh? Bueno, ¿estás lista para jugar? Sí, sí, dale. Bueno, ahí ya está el juego, señor director, en cámara. Ahí está. ¿Cómo? Andá para adelante, ahí estoy yo frente a Reina Rich. Andá, anda apretando, dale. ¿Y cómo salió? Ahí está, están con los huevos parados. Cuando se caen los tenés que recoger. Con el 4 los agarrás, con el 7 los parás. Muy bien. Bueno, pero es difícil. Ay, se te rompió un huevo, no importa, ¿sí? Tenés 500 puntos. Tenés 500 puntos. No, seguí. Seguí, seguí. Subiste a la carabela. Me subo. Ahí está, empezaste a andar. Cuidado que viene el peligro. ¡Ah! Ahí está, sí, te ataca el tiburón bauleo. Pégale con el remo. Le pegué, le pegué, le pegué. Muy bien, al otro, hay otro atrás. ¡Uy, otro, otro! Muy bien, vas bien. Ahí se acercan los Miguel del Cerf. Pégales con el ancla. Ahí va. Ahí bajaste uno, muy bien. Andá, ahí está, más rápido, estás llegando. Ay, estoy fatigada ya. Sí, llegaste a la costa, ahí está. Mirá, cuidado, te atacan los indios Solaris. ¿Otra vez? Sí, pegales con la lanza. Ahí está, apurate, tenés que subirte al totis y liberto, dale. Bueno, bueno, bueno. Rápido, rápido, rápido. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Llegué, llegué, gané. Muy bien, ganaste, Pinky. ¿Qué me gané? ¿Qué se ganó? Se ganó un cajón de sifones recargables. Ah, qué maravilla. Bueno. ¿Eso es todo? Sí, muchísimas gracias por comunicarte y por jugar. ¿No me puedes dar el libro ese tan útil que estás escribiendo? Ah, bueno, si tenemos una copia te mando uno también a Pinky la conversación. Te lo dejo ahí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Pinky. Te mando un beso. ¡Cotis, Cotis, Cotis! Gracias. Es la primera vez en mi vida que me ganó algo. Pero estabas acá en el canal. Sí, pero estoy ansiosa por tener mis regales, sobre todo porque me vuelvas a confirmar que me vas a dar el libro. Ah, no, si yo te vamos a mandar el libro. ¿Por qué te mando tanto, Cotis? Yo te veo siempre, te veo siempre tan boluda. Ay, muchísimas gracias. No, pero ¿sabés por qué te veo? ¿Por qué? Porque aprendo, querido. Ay, anda, ¿cómo vas a aprender de mí con tantos años en la televisión vos? No, no. Bueno. Vos tenés un estilo, una cosa peculiar, tan... tan... ¿Por no? Bueno, producción, tómele la dirección donde te mandamos al cajón de sifones recargables. Sí, y el libro me lo mandas a Cotis. Y el libro te lo mando también. Lo vi recién a Silvio Marzolini esperando, ¿puede ser? Ay, sí, sí, está tan buen mozo. Ay, es tan buen... Es muy pintón. Bueno, chao, muchas gracias. Pinky estuvo jugando con nosotras. Ya nos tenemos que ir la próxima semana acá en Boluda Total. Un bomboncito, atención, porque va a venir Salazar, ¿cómo se llama? Luciana. Luciana Salazar va a venir y nos va a contar cuántas argollas tiene la cortina del baño. Acá, en Boluda Total. ¡Boluda Total!